Soy Gonzalo Talora y hace muchos años yo trabajaba en la televisión. Era director de contenidos de una productora muy importante en Argentina y mi misión era ir a Telefe, a Canal 13, a Netflix, a Amazon, a vender mis formatos. Y cada vez que salía de una reunión terminaba frustrado y llorando porque no le vendía un formato a nadie. Porque yo no conocía esta estrategia. Después, a los 40 años me quedé sin trabajo y emprendí un programa de televisión que se llama Historias que Inspiran. Y el día que estrenamos el programa nos quedamos sin financiamiento y me había obligado a emprender. Y cada vez que yo iba a buscar anunciantes me volvía a frustrar y no le lograba vender un anuncio a nadie. ¿Por qué? Porque improvisaba, porque no sabía cuál era el orden jerárquico de todo lo que tenía para contar. Ahora, cuando aprendí y descubrí la técnica del pitch e storytelling aplicado a ventas, mi vida cambió para siempre. Porque a partir de ahora, cada vez que yo voy a una reunión, cualquiera sea su naturaleza, sé que tengo el 50% del sí porque ya sé cómo presentarlo.